Ok, let's go. ¿Estás grabando? Sí. Bueno, estamos aquí en la base naval de Guantánamo, ya en la despedida, al amanecer. Llevamos dos días casi sin dormir. Ok. Buenos días. Buenos días, estamos aquí en Guantánamo. Vamos a ver que va el sol salir sobre las sierras maestras, atrás de nosotros. Sobre las sierras maestras. And the answer is less people. General, the Cubans said want to go back to Cuba. no sé qué es lo que está en el gobierno de Cuba. ¿Qué es eso? No sé, me sé. No sé que el gobierno de Cuba ha ido a la lista de names que he dado, de personas que quieren ir a casa. Y esa lista de names incluye certain información que la gobierno de Cuba dijo que necesito para hacer esa decisión. As far as I know, the Cuban government has not responded yet to that list. So from that I would conclude that the ball is in the court of the Castro government. When did that list go out? Several weeks ago. General, how many have been picked up at sea since this camp was opened? My, we haven't picked any up at sea at least in a week. And before that it was, you know, 10 or 11, you know, numbers like that. We haven't, we haven't... Ya lo hice. Estoy haciendo y entonces para... Entonces ahora, Emilio Martínez Paula reportando para el Canal 48 de Houston, el líder, para el periódico La Información. ¿Qué tú crees? Pero bueno. Sí, tienes que... ¿Por qué? ¿Me lo puedes hacer allá que le da el suelo en la cara? Después lo... ¿Vas a hacer más cálculo? ¿Ahí? Cuando me fui... ¿Apretaste el otro rojo o no? Sí. ¿No? Porque no veo la duda. Bueno, aquí dice... Rí y sí. Ah, ok. Está bien grabando. Pero tienes que ponerte un poco más de frente. No puedo nada. Ahora está grabando. ¿Puedes decir algo? Emilio Sebastián. ¿Qué es usted, Mr. Sebastián? ¿Qué es usted? ¿Vamos a mirar, si se puede? Ya sé. ¿Puedes decir algo? Señor, mire la televisión. Déjame hacer un poco. ¿Esto está? ¿Esto está? Ahí se puede salir. ¿Esto está? ¿Esto está el año justo? ¿Por eso es el año justo? ¿Por qué? ¿Esto está el año justo? ¿Por qué? ¿Esto está el año justo? ¿Por qué? ¿Ustedes son independientes? ¿Eh? ¿Independientes son ustedes? Nosotros somos periodistas. Canal 41 de Houston, periódico La Información de Houston. ¿Y usted cómo se llama, señora? Catiusca. Catiusca. Mira, yo estoy buscando a un nieto mío que se llama Pavel. No sé dónde radio está. Y hablé con general aquí y no lo pudimos encontrar. ¿Y usted cómo se llama, señor? Ignacio Pérez. Ignacio Pérez. ¿Y estos son? Este es Keila. Keila. Y este que está aquí, el rubio este, está más serio, ¿eh? Es un nieto de aquí de la calle. Bien, muy bien. Yo creo que cómo puede encontrarlo es... Es que ya ustedes pasaron los más malos. Los rubios se mueren todos en el mar. Ahora, porque tienen que esperar. ¿Pueden mandar cartas? No, ustedes esperan el fin de año en Miami, Nueva York. ¿Dónde se jala? ¿Qué van a hacer con ustedes? No pueden hacer otra vez. A Cuba no los van, no los pueden mandar porque no los permite ni la ONU, ni la OEA, ni los mecanismos. Yo quiero reunirme con mi familia y salir de aquí. Ok. Mi hija no toma leche, desde que salió de Cuba. ¿Por qué te sacaron? ¿Por qué te sacaron? Bien, bien, bien. Ese niño que se llama... Geniero mecánico. Ay, geniero mecánico. Y bueno, yo quería también decir una cosa. Lo primero que quería decir es que a nosotros se nos está dictando de refugiados económicos. La mayoría aquí no son refugiados económicos. Somos refugiados políticos. Son gente que dejaron aquello porque estaba cerrado, porque el régimen los oprimía, los tenía ya abogados y por eso vinieron aquí y se jugaron la vida en el mar. Ustedes vinieron buscando libertad. Y la mayoría se tiró en una balsa rústica jugándose la vida y entonces salimos de una cárcel y estamos en una cárcel. Sí, nosotros comprendemos que esto, claro, es un campo de concentración. Tuvimos la reja, el corazón se nos oprimió. Comprendemos que todos ustedes tienen que estar un poco deprimidos, pero levanten el ánimo, no pierdan la fe que ustedes de un momento a otro salen de aquí. Quiero decirles, no, no, tenemos muchas cosas buenas de los soldados americanos. Aunque hay cosas que han sido reprochables, pero hay muchas cosas buenas de ellos también. Como le han dado los caramelitos a los niños, los juguetes, le pasan la mano por la cabeza. Tienen una frase buena, por ejemplo, a veces yo me levanto aquí, yo estaba hablando el otro día, cada vez que me levanto me saludan. Son gente que, si tú los tratas bien, si tú les das cariño, ellos te dan cariño. Ellos son buenos, lo que pasa que también muchas veces pasa que no se entienden. Exacto, también la barrera del idioma a veces es importante. La mayoría de la gente no habla inglés, ellos no hablan español, entonces hay cierta dificultad. Pero el interés de ellos, por ejemplo, yo les traigo a nosotros aquí para que nosotros veamos cualquier cosa que esté mal y se lo digamos a ellos. Ellos no nos dicen, miren, dicen que todo es bueno. No, no, todo no es bueno. Acabamos de hablar con el general, el jefe de esto aquí. Sí. Le pedí que yo estoy buscando a un nieto mío que sé que está en la base, pero ni él sabe dónde está, ni yo tampoco llevo dos días aquí. Claro, claro. Así que si el jefe es jefe, no puede ser un problema que parecía sencillo. Bueno, es que esto no está en mis manos, porque nosotros sí tenemos los nombres de todo el mundo, pero eso lo maneja una organización de inmigración. Así que el jefe, el general, el jefe de la base a un periodista que le pide nada más que localizar a mi nieto, él no puede. Es decir, que ellos tienen sus limitaciones en muchas cosas. Han tratado de descontrolarla. Como el que hay en Cuba, que el pueblo está desarmado, que no hay facilidad de conseguir armas, porque como ellos tienen la mentalidad que aquí tú llegas a un lugar, te enseñas tu licencia de manejar y sales con una pistola, o sales con una metralleta. En Cuba no existe eso, ellos tienen una mentalidad distinta, ellos no saben el sistema que hay en Cuba, que es una dictadura bárbara, una dictadura sangrienta, que tiene oprimido al pueblo y por eso la gente se está ahí. Por aportar un arma, te sancionan a cinco años de privación de libertad. Y el día que se pierde una, cuentan y recuentan y hasta que no la encuentran no paran. No solamente por estar un arma, por poner un letrero. Por poner un letrero a opositor al gobierno y ya bajar a la cárcel. Y el 5 de agosto cogieron un letrero. Cuando el verano pasado, cuando la gente empezaron a tirar piedras, a tirar bobos para la calle, inventaron una ley nueva, un decreto de ley, que es como se rige aquello, con decretos de ley, y peligrosidad a todo el mundo, y entonces mucha gente para la cárcel. Entonces ya se acabó la revuelta. Y así suprimen todo. Pasa de la cámara a todos ellos para que aparezcan ahí, para que se vean en algún día. Mi nombre es Emilio Martínez Pablo, yo soy el director del video de la información que estoy trabajando también. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo? ¿Cómo se llaman? ¿Y ustedes? Díganme su nombre, por favor. Bueno, es que, ¿cuál es el nombre suyo? Moisés Dos Varganes Coca. Dos Varganes Coca. ¿Cuál es el problema que usted tiene? Yo tengo un permiso de residencia en República Dominicana, autorizado por el presidente Balaguer. Yo no salí, yo salí de Camagüey, no de La Habana, e incluso no salí con intención de ir a Estados Unidos. El gobierno cubano, después de tener todos los documentos en regla y listo para salir, me fue dilatando la salida durante nueve meses. Incluso después de tener el permiso del ministro de Salud Pública para salir del país. El último paso, que era entregarme la tarjeta blanca para sacar pasaje y darme el permiso de salida, me lo negaban sistemáticamente. Y decidí, cuando se abrió la posibilidad de salida ilegal, vamos a decirlo así, en lancha, desembarco, desmontarme con mi familia, con mi primo y mi sobrino, en un barco que tenía listo, y acabar de salir de Cuba. Nos recogí un barco de Belice, que iba hacia Miami y después regresaba a Santo Domingo, pero el guardacosta norteamericano le prohibió que nos llevaran el barco de Belice. Yo tenía incluso idea, lógico, si me dejaban en Miami, me quedaban en Miami. Es una realidad. Pero si no, regresaba con el barco de Belice a Santo Domingo. Cuando llegué aquí, lo primero que hice fue presentar mis documentos, me dijeron que era un caso especial, que no debía estar muchos días aquí en la base. La primera semana me sacaron, me identificaron, me sacaron incluso hacia afuera, me dijeron que ya me iba a ir, y en el último paso me regresaron de nuevo al campo, y esto hace casi un mes ya. No he vuelto a tener información ninguna, he sacado varias veces la información, he enseñado varias veces los documentos, y todo se ha quedado allí, en un stop. No. 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 Ya vienen llegando, ya todo el mundo lo está esperando, ya vienen llegando. Ay, cuba hermosa y primorosa, vienen llegando, porque somos un solo pueblo que va cantando, ya vienen llegando. Quiero ver por la vida entera, cubanos, ya vienen llegando. Y ahora una canción de corazón, ya vienen llegando, en la glorieta del patio de tu isolación, ya vienen llegando. Cada día yo te quiero más, mi morena, te quiero más, mi regalda, de San Antonio, mas sí, por Maceo y por Martín. Nicaragua, libre. Colonia, libre. Hungría, libre. Checosovacquia, libre. Rumanía, libre. Alemania oriental, libre. Fumanía, libre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tú? Pero hoy es el tuesado, ¿no? Sí. ¿Has hecho todo lo que tú? Sí, pero... ¿Has hecho todo lo que te dio? ¿Has hecho un poco de tiempo? ¿Has hecho un poco de tiempo? Sí, por dos años. Gracias. 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 I'm going to start for it and be prepared to run around. It's cold back here, man. I think about it. Yeah, 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 yeah. I'm so sorry. But the other time I need to. What are you saying? What are you saying? I'm sorry. You're right. I'm sorry. What are you saying? You're lying to your side, watch it. You're lying. I'm out of that now, I'm at 2-3. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.